seguido con nosotros Dios le bendice hermano en esta noche preciosa de victoria la escritura nos dice acercaos a el y el se acercara a nosotros donde hemos encontrado el oportuno socorro creo que ya en esta noche en esta hora y media que nos queda todavía de victoria de victoria es un momento agradable de darle honor y gloria a el creyendo a lo que dice la escritura de Jeremías donde dice que con su poder y la autoridad que nos ha dado le hemos arruinado los planes al enemigo todo plan del enemigo todo plan destructivo que había tirado el enemigo para esta nación todo aquello que se había hecho en las calles todo aquello que se había proclamado que no venía de Dios haciendo limpiezas en las calles con la oración que Dios dijo que se levantara ayuno y oración hemos dejado todo inactivo todo poder del oculto todo poder destructivo todo poder satánico toda palabra de maldición que había sido lanzada a las calles a la casa de gobierno y aún al pueblo de Dios para que viniera adormecimiento el lunes que oraba el espíritu de Dios habló a mi vida y me dijo que así como había venido la victoria de Moab sobre la guerra que había por de Josafat gran multitud gran multitud venía para la nación para destruirla pero Josafat no puso mente al temor ni al miedo sino que dice que postró su rostro en tierra se humilló y buscó el rostro de Dios y eso es lo que estamos haciendo aquí en esta noche buscando el rostro de Dios el rostro de Dios y me decía el Espíritu Santo que nosotros habíamos ya ingrietado habíamos puesto cadera a lo que dice el Salmo 149 donde dice que nosotros con las manos levantadas podemos sujetar reinos podemos sujetar los reinos del enemigo y que miráramos después que a la mañana siguiente dice que estaba toda la alabanza con sus vestiduras con sus ornamentos y adoraba a Dios y cuando adoraba a Dios dice que el enemigo se mató unos contra otros Dios me decía es tiempo ya de adorar es tiempo de buscar mi rostro y decirme gracia y por eso en esta noche hoy decimos gracias a Dios gracias a Dios diga conmigo gracias a Dios gracias a Dios por la victoria gracias a Dios porque nos acercamos a ti y hay victoria gracias Espíritu Santo porque en esta nación flamea 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 la victoria flamea el nombre de Jehová de los ejércitos en el cual en el cual Él nos ha dado la victoria por eso en esta noche así como lo hizo Josafá de humillación de exaltación aquí ha habido consejo aquí nos hemos reunido hombres mujeres y niños como dice que todos estaban reunidos en la casa de Dios para buscar el rostro de Dios y todos los hondureños todos los que amamos esta nación todos los que creemos en Dios todos los que sabemos que Dios es el único socorro y el único que puede ayudarnos el único que puede establecer el Señorío de Cristo ese es el Señorío de Cristo que rompió cadena que deshizo los planes del enemigo nosotros tenemos que estar seguros y con la fe y la confianza que victoria hay ya que la victoria ha sido dada por eso es tiempo de adorar tiempo de darle gloria y mientras nosotros adoremos mientras nosotros glorifiquemos a Dios el enemigo por un camino vino y por siete por siete por siete por siete por siete tiene que huir porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos se ha establecido el reino de Dios en esta nación